Uy, no, 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 qué horror, ¿pero qué es esto? Cogieron una pandilla de ladrones y uno era venezolano. ¿Ves, hija, lo que te decía? Ellos son todos unos... Pero, pa, no debemos generalizar. Los venezolanos, así como nosotros, no son todos iguales. Cada uno tiene su historia, sus sueños. Les va mal, les va bien, se equivocan y logran cosas. No todos son buenos, ni todos son malos. Son personas, cada uno con sus historias propias y diferentes. Y yo conozco a muchos que ven aquí a trabajar duro, como don Octavio, mi profesor de matemáticas, o doña Cecilia, la señora de la panadería, o el señor que vende dulces en la esquina. Todos ellos son gente honrada que vino a este país a trabajar por su familia. Tienes razón, don Octavio es una gran persona, es un gran profesor. Yo creo que me equivoqué, no está bien generalizar. Choques a cinco. Chao. Chao. ¡Gracias!